oficial del Estado. En el desahogo del anteproyecto de punto de acuerdo por el que se exhorta la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos del Gobierno Federal para suspender cualquier actividad relacionada con el fracking o fractura hidráulica en el territorio del Estado de Veracruz, tiene el uso de la voz el diputado José Kirch Sánchez. Buenas noches, permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, público presente, medios de comunicación. El fracking o fractura hidráulica se utiliza para extraer el gas de esquisto o gas shale, también denominado de pizarra y lutitas de yacimiento no convencionales, que es un gas natural que se encuentra en sedimentos de roca abundantes de esquistos y otros materiales orgánicos a profundidades de mil a cinco mil metros. El procedimiento que se utiliza es el siguiente, se perfora un pozo vertical, el cual, una vez alcanzada la profundidad deseada, viene acompañado de una perforación horizontal que puede extenderse entre uno o un y medio kilómetros y esta perforación se repite en diferentes direcciones, partiendo del mismo pozo de perforación vertical inicial. Una vez hechas las perforaciones, debido a la baja permeabilidad de la roca de esquisto, es necesario fracturar la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión, para permitir el flujo y salida del gas. Este flujo disminuye muy pronto, por lo que, para mantener la producción, es necesario realizar continuamente el procedimiento de fractura hidráulica en el mismo pozo. El fracking o fractura hidráulica ocasiona daños severos en el medio ambiente, de los que se puede señalar los siguientes, elevado consumo de agua y su pérdida para el ciclo hidrológico, agotamiento de las fuentes de agua, elevada generación de desechos tóxicos y dificultades para su manejo, contaminación de los mantos freáticos y el agua superficial, contaminación de la atmósfera, migración de gases y sustancias del fluido hidráulico hacia la superficie, contaminación del suelo por derrames y flujos de retorno, emisión de gases de efecto invernadero, metano y otros, sismicidad inducida, contaminación acústica, impactos paisajísticos adversos, alteración de la biodiversidad. Se ha calculado que se requiere entre 9.000 y 29.000 metros cúbicos de agua para las operaciones de un solo pozo. Además, entre el 15 y el 80% del fluido que se inyecta para la fractura, vuelve a la superficie como agua de retorno y el resto se queda bajo tierra, conteniendo aditivos de la fractura y sus productos de transformación. Entre las sustancias disueltas a partir de la formación rocosa, donde está el gas durante el proceso de fractura, se encuentran metales pesados, hidrocarburos y elementos naturales radioactivos, nocivos para el medio ambiente y para los humanos. De acuerdo a un artículo, sin embargo, Veracruz es el estado más afectado a nivel nacional por la práctica del fracking, pues 7.780 pozos perforados, 2.288 corresponden al estado de Veracruz. Es importante que la explotación de los hidrocarburos se realice considerando las medidas de protección del medio ambiente y cumpliendo con los acuerdos internacionales y nacionales en materia de mitigación del cambio climático. Por lo que, es necesario, se prohíba la extracción de los hidrocarburos no convencionales, como la técnica del fracking o fractura hidráulica. Por lo anterior, someto a la consideración de esta Asamblea para su aprobación el siguiente anteproyecto con punto de acuerdo. Único, se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ambas del gobierno federal, para suspender cualquier actividad relacionada con el fracking o fractura hidráulica en el territorio del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. No queremos un estado contaminado. Queremos gente sana. Queremos medio ambiente saludable. Es cuanto. Muchas gracias.